Yo soy de aquí de Babaoyo y lo he recorrido cientos de veces. Lo conozco muy bien y sé que nuestra ciudad tiene juventud y esperanza por días mejores. Mi Babaoyo lo conozco tan bien como Anita y Papo, a donde toda la vida he venido a comer. Vamos a poner el hombro por tantos como ellos. Conozco al chino, mi mecánico de siempre. He visto crecer a su familia. Yo conozco lo que mi ciudad necesita para alcanzar su progreso. Vamos a trabajar por una salud más digna y en especial por el Hospital del Niño. Para que don José, amigo de años, tenga un agua potable de calidad. Que nuestros hijos puedan jugar seguros y alejarlos de los males que nos afectan. Que todo este esfuerzo traiga grandes cosechas. ¡Levántate, Babaoyo! Progreso, seguridad, trabajo. Mario Tuma, alcalde. Vota todo 2110.